Cancún y el Caribe mexicano se mantienen entre las preferencias nacionales e internacionales de los paseantes, por lo que de igual manera se encuentran entre el top 10 de las aerolíneas, informó la secretaria de Turismo Marisol Banegas. Explicó que los destinos nacionales con mayor presencia en Cancún son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que de los internacionales, sobre todo de Estados Unidos, son Toronto, Chicago y Houston. Pero está en marcha un programa emergente para recuperar el mercado de ese país del norte. Son 150 millones de pesos y está siendo invertido en tres niveles. Agencias, que son las agencias tanto de medios como de relaciones públicas. La siguiente nivel es todas las intermediarias entre los agentes de viajes y los mayoristas y el tercer nivel son los mayoristas. Puros cooperativos y acciones directas para recuperar mercado. Indicó que el recurso se aportará uno a uno con los socios cooperativos, por lo que se suma un total de 300 millones de pesos en la inversión. 150 nosotros. ¿Y los socios entonces llegaríamos a $150? Porque solamente es dos pagos. 150. No, es uno a uno porque no hay CPTM. Ok. Entonces es uno a uno. ¿300 millones de pesos? Para el mercado emergente se llama. ¿Es una campaña emergente? Campaña es más que una campaña, es una estrategia de promoción que incluye campaña, pero también incluye acciones promocionales normales, de medios. La secretaria afirmó que la campaña va enfocada a Estados Unidos y Canadá. Con imágenes de Eduard Rodríguez. Para Notivision, Patricia Vázquez.